El Cuervo Arcoiris El Cuervo Arcoiris El Cuervo Arcoiris El más hermoso de todos los pájaros Con relucientes plumas de tonalidades del arcoiris Y una maravillosa voz para el canto Todos coincidieron en que él debía ser el elegido Y así empezó un arduo viaje por el cielo, las estrellas Y todas las constelaciones que se encuentran en el universo Cuando Cuervo Arcoiris llegó al lugar sagrado Llamó al creador Pero como éste se encontraba ocupado pensando y pensando nuevas cosas para el mundo Cuervo Arcoiris comenzó a cantar su más bella canción El creador fue sacado de sus pensamientos Y al ver al ave y de escuchar los problemas que tenían los demás Le dijo Lo siento, pero la nieve y el hielo ya tienen espíritu propio Además, en estos momentos no puedo dejar de pensar en la nieve Sin embargo, te voy a dar una salida El creador metió un palo en el sol abrasador La punta brillaba como un fuego brillante que ardía resplandeciente y daba calor El Cuervo Arcoiris tomó el bastón con fuego Y voló raudo por el cielo y las estrellas Hasta llegar al lugar en donde lo necesitaba Pero el fuego era muy abrasador Y poco a poco fue echando a perder su bello plumaje El humo desgarró terriblemente su garganta Y su forma tan hermosa y brillante Quedó opacada Por un conjunto oscuro de plumas Ya desgastadas Hechas casi cenizas Afeándolo terriblemente Todos los animales estaban contentos y felices de tener al fuego entre ellos Menos el triste Cuervo Arcoiris Que de Arcoiris yo no tenía nada Entonces el creador que inventa las cosas con su mente Se le apareció No te preocupes amigo Cuervo A partir de hoy tu plumaje será oscuro Y será el temor de la gente Y tu carne será desabrida Sabor a humo, cenizas y carbón Para que nadie te coma Y tu voz Que ahora es terrible Servirá para que nadie te case Y nadie te encarcele en una jaula Serás libre Libre para siempre Y ante mis ojos Tendrás los colores más magníficos Y la vida más hermosa Que te puedas imaginar Que te puedas imaginar